Lo que ha ocurrido es que nosotros nos hemos puesto en contacto las provincias que son productoras, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos la tarea de trabajar para el Parlamento de Cuyo, y teniendo en cuenta que estas provincias que lo componen son las que producen el 90%, valga la redundancia, de la producción del vino en el país. Lo que queremos decir es que estamos totalmente de acuerdo y en línea con lo que nuestros ejecutivos provinciales, sea de la provincia de San Juan, de San Luis y de Mendoza, están haciendo con respecto a este tema, para salvar esta situación que se ha presentado. Hemos dado contacto con el presidente que es de la provincia de Córdoba, un legislador de la provincia de Córdoba, Carlos Presa, y bueno, ellos también nos han brindado todo el apoyo en esta lucha que se está llevando adelante desde Mendoza, desde el sector político y desde el sector empresario, para tratar de aclarar, en primer lugar, los dichos del Ministro de Economía que fueron agraviantes hacia la industria vitivinícola, concretamente denominando que el vino era perjudicial para la salud. Y en segundo lugar, tratando de que se tomen en cuenta la situación de la economía regional, en este caso la vitivinicultura, para que este impuesto que se pretende aplicar al vino sea reconsiderado y en definitiva no se aplique o en el menor de los casos sea una tasa mucho más inferior. Gracias.